¡Ay, amor, rancho, qué feliz vivía! En esa casita donde crecí yo Un café caliente al lado de una hornilla Con queso y frijoles así crecí yo ¡Ahí te va Humberto Álvarez! ¡Echale viejo, échale viejo! De bestia de madre con mucha experiencia Tu amor es el tiempo que tiene al reloj Llévala calmado, no estés angustiado Que todo en la vida tiene solución Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero se fue a la ciudad ¡Echale pachú, chale pachú! Como extraño yo a mi gente Andar por el monte Yo y las vacas grabar Conseguí un trabajo que dio afortuna Lucos y dinero yo pude lograr La vida del rancho es como ninguna Que pida a un muerto Quiero regresar Soy la historia de un ranchero Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero se fue a la ciudad ¡Echale pachú, chale pachú, chale pachú, chale pachú, chale pachú, chale pachú ¡Qué chulada, qué chulada, compo José Luz Álvarez, por el Capoteño de Sinaloa! ¡Ánimo!